En la pantalla usted tiene a los dos sueños más importantes, a las dos parejas más fuertes y en realidad son las parejas que el público, que Bolivia eligió y que trajo a la gran final y a esta etapa, la más importante de esta gala. Nada más quedan unos minutitos para que cerremos las votaciones y conozcamos al ganador del bailando por un sueño. Pero estos minutitos que estamos dando son importantísimos porque usted enviando un mensaje de texto ya mismo con el nombre Marina al 277 o Ronald al 277 va a influir totalmente en el resultado, Jimena. Es muy importante, ahí ven las caras, están todavía acongojadas, están nerviosos y por supuesto porque están a un paso, uno de ganar y el otro de perder su sueño. Entonces es importante que usted siga votando como familia boliviana, poniéndose la mano en el corazón para poder hacerlo de manera impecable y que Dios elija lo mejor para ellos. Antes de encerrar las votaciones me gustaría poder escuchar las palabras de cada uno de los famosos. Así que le pedimos perdón al realizador, nos vamos a cruzar. Jimena, escuchemos a Ronald, por favor. Ronald, ¿qué le decís a Bolivia? Ya directamente estás en lo último. Quiero decir gracias a todo Bolivia por haber votado, la paz del alto y a los nueve departamentos y agradecer también al Bailando por un sueño. Yo voy a ir donde mi mamá, cuidarle, le voy a proteger todo lo posible para que esté bien y que viva feliz. Las palabras de Marina Palomino antes del cierre de votación. Agradecer a todas las personas, obviamente, que votaron por nosotros hasta el día de hoy. Gracias a ellos estamos acá, gracias a Dios. Belén es mi propósito y no la voy a abandonar nunca. Muchas gracias a todo Bolivia porque siempre me abrió las puertas y me acogió. Estoy eternamente agradecido con todos ustedes realmente. Muy agradecida, gracias a todos. Muy bien. ¿Y es eso? Nosotros tenemos aquí a Belén. Está acompañada también de la producción, la mamá de Ronald en la Ciudad del Alto y el apoyo de todo el país se ha hecho sentir para todos y cada uno de los sueños. Así que queremos agradecerle a toda la gente que ha, de alguna manera, estado acompañando esta gran final. Y, por supuesto, agradecer a toda la gente que sigue todavía votando para ayudar a cumplir un sueño. Lo importante de este programa es eso, el llegar a cumplir los sueños. Y sabemos de que muchas veces, como dice Carlos, no son los sueños que llegan a ganar, pero la gente los conoce y, de alguna u otra manera, llega a hacerlos realidad. Así que sabemos que Bolivia tiene un gran corazón y a cualquiera de los sueños de que no llegue a ganar el premio los estarán ayudando. En instantes nada más, vamos a cerrar las votaciones. Así que, por favor, no deje de enviar su mensaje de texto. Y atención, ahora, primera no van a ser 30, van a ser los últimos 45 segundos para votar. Desde ahora, ya, ya. A votar, Bolivia, los últimos, los últimos segundos para hacer realidad uno de estos dos sueños. Es una difícil tarea elegir entre Marina y Ronald. Sin embargo, usted tiene que enviar ya mismo un mensaje de texto. Marina al 277, Ronald al 277. Importante también el agradecer todo el apoyo que hemos tenido aquí en la pista y a través de la red 1 de Bolivia llegar a todos sus hogares para poder realizar y les mostrar por qué somos el número uno en las noches también. Así que agradecemos a cada uno de ustedes, agradecemos a nuestro público, tanta gente que está aquí dentro del set como también afuera, esperando el saber cuál es el final. Y sabremos el resultado en 5, 4, 3, 2, 1. Cerramos las votaciones, Bolivia. No voten más, se está en el aire, estirando la moneda y en instantes nada más. Entrará nuestra notaria de fe pública con el resultado final, el ganador del bailando por un sueño. Tenemos que agradecer a Gutengraf porque nos estuvo acompañando todas las noches, por supuesto, de eliminación con las plaquetas. Y también a Pirotecnia Bolivia, el señor Edwin Orellana, quien nos estará acompañando esta noche para este cierre final. Muy bien, agradecimiento a esta gente que siempre nos acompaña en estas galas de eliminación, con Gutengraf y Pirotecnia Bolivia. Muchas gracias al señor Edwin Orellana. Señores, llegó el momento, llegó la hora de conocer por quién se decidió el país, a quién se decidió destinar la ayuda. Se cumple un sueño. Y a continuación sabremos cuál, si el de Marina Palomino o el de Ronald Ramos. Hace su ingreso nuestra notaria de fe pública por última vez en esta cuarta temporada del bailando. Bolivia está, pero... Ay, Dios mío. Ya te digo, si así estamos nosotros con nuestro corazón, imagínate la gente en sus hogares. Doctora, por favor. Bueno, una noche muy difícil, pero doy fe pública de que el resultado es el correcto. Asimismo, hemos verificado junto con los fiscalizadores de la AJ. Por favor, doctora, la pareja más votada. Atención, Bolivia. ¡Guau! La pareja más votada logró el 52.67%. Han estado muy, pero muy pegadas. Increíble la gente. ¿Cómo ha estado votando, Carlitos? Súper peleado. ¡Ay, Carlitos, mi corazón, por favor! ¡Qué nervios! El público les da el apoyo, el público aplaude, la gente tiene esperanza. Y es lo que hace este programa. Enciende, enciende la esperanza para cumplir los sueños. ¡Atención, Bolivia! Les diré a continuación el resultado final. ¡Atención, Bolivia! ¡Talitos! Y la pareja más votada por Bolivia. La pareja que esta noche cumple un sueño. La pareja ganadora del Bailando por un Sueño. ¡Bolivia! ¡Bolivia! Es la pareja. Es la pareja. ¡Marina Palomino y Álvaro Cabrera! Con el 52.67% cumplen el sueño de Belén esta noche. Y no solo el de Belén, el de todas las familias, el de todos los niños que sufren esta extraña enfermedad, este extraño síndrome de piel de mariposa. Nosotros con total transparencia les mostramos también la votación que obtuvo Ronald, el 37.27%. Muchísimas gracias, doctora. Y así estamos viviendo este emocionante momento en el que la familia felicita a los ganadores. Y nosotros nos vamos hasta atrás a despedir a Ronald y a Tania y agradecerles. Gracias, Ronald, de parte del Bailando y de parte de todo el país. Muchas gracias. Estoy agradecido a toda Bolivia, al Bailando por un Sueño, que hace posible los sueños que se cumplan. Y a la producción, a todos del Bailando por un Sueño, a la producción de La Paz, de Cochabamba y de Santa Cruz, que hacen los sueños posibles. Y a toda Bolivia por apoyarme. Gracias. Gracias, Ronald. Tania. Muchas gracias a toda Bolivia por apoyar a Ronald. Gracias a todo, todo el público. Gracias a la producción de La Paz, de Santa Cruz. Gracias a todos los carnalitos. Dios los bendiga mucho. Que vivan todas las mamás. Chicos, los dejamos aquí, soplando la vela, por supuesto, apagando su sueño. Y estoy ahora con los ganadores del Bailando, con la pareja que ha ganado y que hace realidad este maravilloso sueño. Y que le da esperanza a esta familia, que le da esperanza a esta señora que tanto viene sufriendo. Marina, por favor, me gustaría que te dirijas a todo Bolivia. Muchas gracias a todos, Bolivia, de corazón. Se los agradezco muchísimo. Estamos muy felices con Rocín y con Belén. Y lo que dijimos hoy lo vamos a cumplir. Así que los otros sueños también van a ser ayudados. De eso tengan fe. Muchas gracias, muchas gracias. Álvaro, tus palabras. Belén está durmiendo, pero decirle que ganamos. Mi angelito, Dios es grande y escuchó todas nuestras plegarias. Gracias, Bolivia. Gracias. Señora, nosotros queremos agradecerle por su fortaleza, por la fortaleza de mantener a esta niña con todo su corazón, con todo su esfuerzo, con todos los cuidados que ella necesita. Muchas gracias por iluminar corazones y por enseñarnos una gran lección. Gracias por estar aquí, por haber confiado en esta pareja, en el Bailando. Y felicitaciones porque ahora usted tiene una ayuda muy importante. Muchas gracias a todos, Bolivia, por ayudar a mi hijita. Dios les va a devolver el doble. Muchas gracias. Mi hijita, gracias a ustedes va a tener el tratamiento adecuado. Muchas gracias, Bolivia. Y también agradecerle a Belén, porque gracias a ella nos volvimos más humanos en esta temporada. Porque gracias a ella aprendimos lo que era ese tipo de enfermedad. Porque gracias a ella muchos niños más se van a salvar. Gracias, Belén. Gracias, Belén, por entrar a nuestro corazón. A la niña mariposa, la niña mariposa de Bolivia. En el que Bolivia abrazó con todo su amor. Y esta noche realmente se hizo realidad un sueño muy importante. Es importante que la gente sepa que gracias al aporte que han hecho al hacer realidad este sueño, va a venir una fundación especialista en este tipo, en este síndrome de la piel de mariposa. Y no solamente va a ayudar a Belén, sino va a ayudar a todos los niños que sufren esta difícil, cruel y rara enfermedad. Muchas gracias, Marina, por el trabajo. Muchas gracias, Álvaro. Pero sobre todo gracias a Belén. Y atención, porque entran los trofeos de los campeones, de los ganadores del Bailando por un Sueño. Arriba, por favor, levanten los trofeos. Señores, ellos son los campeones. Ellos son los ganadores del Bailando por un Sueño. Y todo el estudio emocionado. Seguramente ustedes en casa también. Y ahora, la entrega del cheque de 100.000 bolivianos para esta familia. ¡Impresionante la gana final! Impresionante lo que hemos vivido y lo que se vive en este estudio. Gracias de verdad a ustedes y muchas gracias a todo el público que noche tras noche nos viene apoyando, que nos ha hecho el programa más visto en todo Bolivia. Y que obviamente gracias a ustedes que están en su casa se pueden hacer realidad estos sueños y se pueden mostrar historias nuestras, Jimena. Gracias, gracias Bolivia. Gracias también por hacerme parte en esta temporada del Bailando. Realmente me llenaron el corazón, me enseñaron muchas cosas y estoy feliz, feliz de que ahora Belén pueda cumplir sus sueños. Así que simplemente decirles nada, que estamos con el corazón muy contentos. Todos, todos también nuestros jurados, Carlitos. Marina, bendiciones mil veces y eso demuestra que Bolivia es abierto para todos los extranjeros. Hay extranjeros, señores, que somos como ella, que trabajamos para el país. Mil bendiciones, de verdad. Muchas gracias. ¡Qué rico! Bien, nos despedimos agradeciéndole a todo el equipo que hace el Bailando por un Sueño. Tenemos un equipo de lujo. Muchas gracias a nuestro director Hans Cáceres. Gracias a Consuelo, gracias a Sebastián Perrón, gracias a Katy. Ah, bueno, no, me quiero olvidar de nadie. Gracias a todos, los queremos muchísimo. Muchas gracias a ustedes nuevamente en sus casas, a todos nuestros oficiadores que confían en nosotros. Y muchas gracias sobre todo a ustedes en sus casas por hacernos el programa más visto de las noches en Bolivia. Estamos orgullosos de trabajar tan duro para que esto sea realidad. Gracias, Jimena, por ser hoy esta excelente compañera. Te quiero muchísimo. Yo también te quiero muchísimo, Carlitos. Gracias. Queremos agradecerle a Sandra Alcázar, excelente trabajo también. Totalmente, por el ayuda de nuestra querida compañera hermosa. Que nos acompañó todo esto. Vení, Sandrita, vení, Sandrita. Porque vos fuiste parte también de esta noche tan importante, Sandra. Sí, felicidades. Muchas gracias, Sandrita. Guapos, de verdad. Ídolos. Muchas gracias por lograr este sueño también de acompañarnos. Qué emoción, ¿no? Qué emocionante. Te quedé arriba. Yo también, mi hija hermosa. Gracias a Dios. Gracias a ustedes. Bolivia, buenas noches. Permiso. Solo mi vez. Baila, baila. Te debes mucho, right. Baila, baila. Una, otra. Baila, baila. Dale, guay, dale, guay. Baila, baila. Debe decir tu, frita. Oh, yeah, baila. Oh, yeah. Oh, yeah. Baila, baila. Goza, goza. De la rumba es tan sabrosa. Baila, baila. Mueve, mueve. Deja que el ritmo te lleve. Baila, baila. Goza, goza. De la rumba es tan sabrosa. Baila, baila. Mueve, mueve. Baila, baila. Debe decir tu, frita. Baila, baila. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Encuentra fechas y condiciones de premiación entre...